La gente que se va a cumplir, la gente sabe cuánto ha mandado. Yo, realmente, solo les voy a descontar, de alguna manera, yo a veces lo doy completo cuando son cantidades pequeñas, pero cuando son cantidades pequeñas, de alguna manera, pues yo tengo que descontar. ¿Claro va a dar a los mismos? Vamos a ponernos de acuerdo ahí. ¿Con los mismos? Con lo que se va a reudar, vamos a ver. Así es que vamos a ver cuántos tienen ahí, vamos a ver lo que hay. Voy a querer un saludo. Mándale un saludo a todos los que les hayan pendientes. Saludito para todos los que me van a ver. Se murió. Se murió. Se murió. ¿Qué onda? ¿Fuiste al hospital o vamos a ir al hospital? Nos vamos a ir. Bueno, si vienen, vamos a ir al hospital. A Coliso. ¿Qué te pasó con Coliso? No, es que a cortarme las uñas iba y me agarre el dedo y no lo siento, el dedo chiquito. ¿No lo sentías, el dedo chiquito? Venga. Pero es que yo siento bien un dolor aquí, ve. Sentí un dolor. Sí, también. O sea, que me acabo de recuperar de este, de la plantilla, pero este, ve. ¿No lo sentís? No lo siento. ¿Estás mal? Mientras se lo muerda. ¿Ah? Mientras se lo muerda. Por verlo. Entonces, ¿quieres que te llevemos al hospital entonces? Por favor, sí. ¿A dónde? Al Rosales. Al Rosales. Al Sidiapio. Nos vamos a llevar al amigo ahí, pues, Don Oscar, ¿verdad? Alias Coliso, ¿verdad? Pide que lo lleven al Sidiapio. Que ni tiempo de resobrarme, me quedo la barba, me quito. Ah, porque está en el pie, ¿cómo lo tenés? Son menos jodidos, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, vamos a llevarlo porque padecen de ulcer. ¿Qué padecen? Diabetes, tipo 2. Es diabético, entonces. Es tipo 2, verdad. Bueno, vamos a llevarlo. Ayuden a saludar. Aquí. Efe. Efe. ¿Cómo estamos, Efe? Con todo. Porque me había extrañado que después del 22 me comenzó a doler este hueso de aquí, ve. El huesito de acá me comenzó a doler. Después no le puse importancia y solo puras pastillas. ¿Y qué pastillas están tomando? Antibióticos y para la diabetes. El ibuprofén ya lo eliminé. Porque solo el 50% de los riñones me funcionan. Entonces mejor eliminé el ibuprofén que es más fuerte. Vamos a llevarlo entonces al hospital. Gracias, gracias. Vamos a ver el hospital entonces. Vamos pues, saludos, saludos a todos los que nos acompañan ahí con Sergio y el Basil. Gracias. Siempre estén pendientes ahí con Sergio. ¿Y puede caminar? Y el Basil, sí, pues. Y no ves que baile el 23 yo creo que me pregó mal. Ajá. Ajá. No, pero decía para echarle la mano. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿En serio? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Vamos a llevar al hospital a Don Oscar Vamos Don Oscar, lo vamos a llevar al hospital Gracias, vamos ¿Va a ir usted con otro? Sí Vamos Don Abuelo, venga Al usarle vamos, ¿entendés? Sí, o sea Así se ve fácil Oye, así se ve fácil, no Acá me va No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Más que pasaste enfrente de las carnes 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 Gracias. 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 Este comía muchas veces. Comía yo antes de este. Está bien. Gracias. Este comía bueno. Sí, pero lo bueno es que en el Rosales ya te puedes el toqueón. Sí. Vaya. Mejor en el Rosales porque ya te puedes todo en cambio. Ya te van a abrir expedientes. ¿Ya me entiendes? Sí, pero como te repito, la última vez que yo fui, una pomada me dieron. Y que me fuera a chequear hasta por los planes de rendero. Imagínate. ¿Cómo? Que fuera hasta allá arriba me dijeron. Aldame, no sé cómo se llama el hospital que está allá arriba. Aldame. Sí, ese. Ajá. Eso veía tipo como el antes del 15 de diciembre. Pero hoy van a ver que va más mal, vean. Ajá. Como si no tenía el medicamento que me tenían que dar también. Tenía que comprarlo o ir hasta los planes de rendero. Sí, que para. Ajá. No hombre, si estoy buscando la tarjeta no la encontré. Como ya estoy en el sistema. Ajá. Sir amado. Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer algo Gracias por ver el video 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 Oscar Gracias por ver el video 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 para el hilojo le cortan al pie hay que tener cuidado